Un momento de esos mágicos que difícilmente se vuelven a repetir en la vida, donde la emoción y el nerviosismo son los actores principales, fue el que se vivió el mediodía de este viernes en dependencias del retén de San Esteban. Se trató de un reencuentro entre un padre y su hija, quienes permanecieron sin tener contacto alguno por 45 años, 45 largos años que llegaron a su término y donde María Angélica pudo por fin abrazar a su padre Amado Matus, conocido en el sector de las Bandurrias y Lo Calvo, solo como Don Matu, quien vive en lo más alto del sector, ahí donde todo camino llega a su fin y solo algunos resisten hacer de este terreno su hogar. En primer lugar agradecido y no pensaba que me iba a venir a ver la niña aquí, y más autoridad y todos los vecinos donde vivo, dueños de la parcela ya, y la voluntad de molestarse en este momento, de andar con mi persona. ¿Qué siente en este minuto de emoción? Mire, agradecido y no puedo decir más porque no vaya a fallar la cuchara. Es la simpleza de un hombre que se ha ganado el cariño de todos los vecinos del sector, quien siempre con respeto tiene palabras para entablar una conversación, entregarnos sus mejores historias y una que otra anécdota. No, ahora ya vamos a estar más cerca, valiendo. ¿Va a tener que ir a conocer las nietas? No, eso, por eso es que le digo que hay que alcanzar, por eso es que le digo que esta próxima semana que viene, ir para allá. ¿Va a ir a visitar su señora también? Sí, a saludarla, sí, y conversar un rato con ella y yo creo que ningún problema. Me imagino que después de esto no se va a separar más de su hija. Ah, ella sí, vamos a estar con contacto más seguido, sí, y agradecido. María Angélica viajó desde la comuna de la Florida en la región metropolitana para poder cumplir su sueño, poder abrazar a quien le dio la vida, a ese padre que estuvo ausente por 45 años, que incluso pensó ya no se encontraba junto a nosotros. Bueno, toda la vida lo andaba buscando, igual es una emoción, igual es fuerte, igual me emocioné porque igual lo echaba de menos, sí, mi papá, haya lo que haya pasado, igual es mi papá. ¿Cómo nació la inquietud de volver a reencontrarse con él? Yo siempre lo ando buscando, sí, yo le estaba comentando a él, cuando tenía como 26 años lo ando buscando y me dijeron de que estaba desaparecido y de ahí ya no, me seguimos buscando. ¿Cómo no hubo una mujer? De ellos me contactaron, si yo no lo andaba buscando, si yo me, los de acá, los creyentes de acá me contactaron de que él me andaba buscando. Igual una alegría, ayer me las lloré todas. Son pocas las personas que logran resultados exitosos cuando emprenden la búsqueda de un familiar. Siempre está la incertidumbre de cómo se encontrará, cuál será su forma de actuar al momento del reencuentro, cuántas heridas hay por sanar. Pensé que lo iba a ver, yo pensé que estaba muerto, siempre creí que estaba muerto porque mi mamá me decía, no, si murió para el 73. Y ahora que lo ve que está aquí más vivo que nunca, ¿cuáles son las palabras que le puede entregar? Igual emoción, igual. ¿Y las palabras a su padre? Igual es difícil porque son 45 años, igual me va a costar que ella se... Todo de a poco, como dice, de a poquito. Palabras de una hija que pudo por fin abrazar a su padre, pero quienes hicieron que esta historia terminara con un final feliz fue la familia Galdámez Guerra, dueños de la parcela donde por años el viejo Matu, como le dicen de cariño, ha vivido y quienes con el tiempo se han transformado en la única familia con la que ha permanecido durante largos años. Es por ello que la emoción también los embarca. Es lindo, lo lloraba mucho, es que Matu quería conocer a su familia, sobre todo hablaba de su hija Regalona, y siempre pensamos en Matu, tiene muchos años ya, pensábamos que puede pasarle algo, y tenía que ver a su familia, por eso que mi hermano, el Gillo, hizo todas las gestiones para él, si debido a eso se hizo todo. Es que las condiciones de vida de Don Amado Matus son paupérrimas, gran parte de su vida ha tenido que compartir con la extrema pobreza y la soledad, su hogar lo ha levantado con material extraído desde el vertedero que hasta hace algunos años existía en el lugar. Parece que hoy todo ello ha quedado atrás, gracias también a la labor de carabineros de San Esteban. Hice las gestiones de llamar a Santiago, verlo en el sistema que tenemos nosotros de registro civil, efectuar de la diligencia, y logramos dar con sus hijos, y pudimos tomar contacto con ellos y explicarles la situación para poder reencontrarlos. Me noto emocionado, igual que ellos dos. Claro, efectivamente uno se emociona en esta situación. Es el final feliz de una historia de sufrimiento, incertidumbre, soledad, tristeza, en fin, cada sinónimo podría calzar. Lo cierto es que ahora comienza una nueva realidad, donde padre e hija utilizarán cada minuto de sus vidas para tratar de recuperar el tiempo perdido. Un abrazo, una caricia, un te quiero papá o te amo hija, comenzará a llenar poco a poco el corazón de quienes por 45 años permanecieron separados y hoy se volvieron a reencontrar.